Hablábamos de lo que sucedió ayer, la famosa frase ya que se viralizó en el día de ayer Todas mujeres, tiempo de chicas, tiempo de mujeres, le dijo la ex presidenta Cristina Fernández que recibió ayer a las presidentas y a las copresidentas electas de los centros de estudiantes de la FADU, de Ciencias Exactas, de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales fue en el día de ayer en el Instituto Patria y una de ellas fue la copresidenta de la FADU Pilar López Barcala que está en línea para hablar un ratito con nosotros Pilar, ¿cómo va? Buen día, Ignacio y Juanchi, te saludamos en la mesa de Cuenta Regresiva Hola, buen día Buen día, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, todo tranquilo Bueno, primero, ¿cómo fue el encuentro? Contanos cómo fue, cómo lo viviste vos, cómo lo vivieron ustedes Y por supuesto, la verdad que fue muy sorpresivo, no esperábamos la invitación tan rápido y además que fue una charla, bueno, se veía un poco en el video, ¿no? Sí Como súper cordial, pudimos charlar de varios temas, de la educación, de la universidad pudimos dar nuestras perspectivas desde cada facultad, ¿no? Porque hay algo de que la UBA es muy grande y cada facultad tiene su propia idiosincrasia Los estudiantes de Sactas no son lo mismo que los de FADU, ni que los de Silo, ni que los de Sociales pero así todo, pudimos ganar las cuatro facultades entre otros estudiantes ¿Y fue una elección histórica en FADU, o no? Sí, 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 lo de FADU fue completamente histórico no solo porque hace más de 50 años que no conduce el peronismo en esa facultad sino porque hubo muchísima participación de 38.000 estudiantes que había en el padrón ya de por sí es una facultad muy grande Muy grande, sí El 70% votó, lo cual es un montón porque en las últimas elecciones el récord histórico había sido de una participación de 22.000 estudiantes y este año participaron 28.000 lo cual es una barbaridad y además de eso, de esos 28.000, 15.000 nos eligieron a nosotros lo cual nos parece una completa locura es casi el 54% de los votos que fueron a nuestra lista Bueno, un montón ¿Y qué les dijo Cristina ayer? ¿Qué nos podés compartir de esa charla? La verdad que fue una charla como muy del que nosotras contamos qué es lo que estaba pasando ella estaba como muy contenta, muy contenta nos manifestó su alegría por estos triunfos Sí, que la manifestó incluso el viernes en su charla magistral cuando le entregaron el honoris causa Exactamente, exactamente y también entender esto de que es un compromiso muy grande que tenemos que llevar adelante que es clave, sobre todo en FADU como que remarcó esto de FADU y de que con peronismo podemos llevar adelante muchísimas cosas de hecho, hablábamos mucho de que los estudiantes eligieron peronismo porque en nuestro caso, que en FADU hace 50 años que no ganaba el peronismo ganamos, pero en exactos y en filo es la tercera vez que gana la gestión peronista lo cual también eligieron peronismo porque funciona y en nuestro caso eligieron peronismo porque la otra gestión no funcionaba creo que también hay un eje clave que fue el eje económico y de que nosotros pudimos reconocer las problemáticas de esos estudiantes y generamos políticas de inclusión como respuesta y creo que fue clave en las cuatro facultades y bueno, eso era mucho de lo que hablábamos además de todo esto del presupuesto universitario que creo que Cristina subió un video después hablando de esto del CEPO, del presupuesto y te iba a preguntar de eso, ayer estuve en la ciudad de Buenos Aires y pasé por varias facultades, pasé por Derecho, pasé por Ingeniería y todas tienen la bandera hablando del desfinanciamiento en las universidades hablando incluso de que sin plata no hay universidad exactamente, exactamente porque si bien a principio de año tuvimos la marcha federal universitaria que era por el presupuesto para el funcionamiento eso solo conllevaba el 7% de lo que es el presupuesto total todo lo demás es para salarios de docentes y no docentes y hoy están por debajo de la línea de la pobreza y sin docentes y no docentes la facultad no funciona, es real así que ahora estamos por convocar a la nueva marcha desde FADU el 2 de octubre Esa fecha ya está consignada, ¿no? Va a ser el 2 de octubre Sí, exactamente, está consignada nosotros igual en FADU todavía no asumimos asumimos este viernes, por lo tanto estamos con el tema del traspaso y después de eso vamos a poder convocar desde la facultad como CEPADU nos parece un eje importantísimo para ayudar adelante sobre todo para concientizar a los pibes que todavía no se dan cuenta de la importancia del sistema es algo clave, clave porque de verdad sin ese presupuesto la universidad se cae y no funciona Pilar, te quería preguntar, vos recién hablabas de la cantidad de chicos de estudiantes que fueron a votar ¿a qué crees que se le atribuye en este momento tan particular del país también que haya ido tanta gente a participar y también tanto que se habla de que hoy en día los jóvenes están por ahí más vinculados a los libertarios o en apoyo a mi ley? Sí, 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 es verdad que se habla mucho de esto de las juventudes libertarias y que los pibes no quieren saber nada con la política a ver, hay algo de eso que es cierto de que los pibes están desmotivados no, es innegable porque venimos de varios años de frustraciones políticas que sobre todo nos afectan a nosotros los jóvenes económicamente sobre todo pero ahora estamos en un contexto en donde el actual presidente se posiciona fervientemente en contra de la universidad pública y eso es algo que como jóvenes defendemos a capa y espada y este año fuimos la fuerza más votada de la UBA en oposición a un oficialismo reformista que es cómplice del ajuste de mi ley porque te doy un poco de contexto nosotros le ganamos a la franja que ellos como centro de estudiantes la verdad que no estuvieron muy presentes con todo este tema del presupuesto universitario de hecho no convocaron a una marcha desde la facultad no se pronunciaron a favor de eso y creo que los pibes ahí se empezaron a dar cuenta de que necesitaban una respuesta y una representación sobre todo una representación y creo que este triunfo sobre todo en FADU que es una facultad que nadie esperaba que ganara demuestra un poco eso de que como levantando estas banderas y de que la juventud cuando se compromete nosotros como militantes a ver hicimos proyectos de todo tipo con un eje también gremial y económico y además levantábamos la discusión del presupuesto universitario durante todo el año no solo en la semana de elecciones sino durante todo el año incluso el año pasado hace mucho tiempo que estamos con esto sembrándolo y creo que se reflejó en la participación como que los pibes querían un cambio en esa representación y creo que es un pasito un pasito más para volver a atraer a esos jóvenes a la política que empiecen a creer en la política que es la única herramienta de transformación de realidades Pilar, la última ¿este tiempo de mujeres es con Cristina también como referenta? Por supuesto por supuesto por supuesto que sí ¿y lo consideras así? ¿tiempo de mujeres? Sí sí, sí, sí creo que el tiempo lo demanda y sin ser muy planificado también se dio así Pilar, te mandamos un abrazo grande y gracias por este tiempo no, muchísimas gracias hasta luego Pilar, te mandamos un abrazo grande Pilar, te mandamos un abrazo grande